Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero presentarles mi top 20 del color del año 2019 Leading Coral vamos a comenzar por este de Cútex que es de un acabado cremoso es el 130, se llama Catch the Sunset con dos capas queda así el siguiente es uno de Color Club este esmalte tiene aroma su nombre es Seal It With A Kiss y con dos capas queda así en verdad el aroma si le dura 2 o 3 días solo que si es un poquito fuerte así que si te molestan los aromas a lo mejor no te va a gustar el siguiente es este de Sally Hansen es de la línea Miracle Gel tiene un micro glitter en dorado y una mini colita de sirena en holográfico se llama Miss Wanderlust y con dos capas queda así el siguiente es uno de China Glaze es un poquito más claro que los anteriores y tiene un micro glitter en dorado se llama Tropic of Conversation es de acabado semi mate y con dos capas queda así el siguiente es de Essence es el 24 se llama Indian Summer y con dos capas queda así el siguiente es de Adara París es el número 88 y con dos capas queda así el siguiente es de Jafra se llama California Coral y con dos capas queda así el siguiente es de Renova su nombre es Irina y con dos capas queda así el siguiente es de Helden o Yelden su código es el 527 y con dos capas queda así el siguiente es de L'Oreal es el 442 Coral Trianon y con dos capas queda así este es otro Sally Hansen pero de la línea InstaDry es el 236 se llama Peachy Breeze y con dos capas queda así el siguiente es de la marca Sinful Colors su nombre es Hazard con dos capas queda así el siguiente es otro Sally Hansen de Color Therapy este tiene un shimbre en dorado es el 300 Sock at Sunset y con dos capas queda así el siguiente es de la marca Amoros es el número 18 este es un poquito neón y con dos capas queda así el siguiente es de la marca Ioni su nombre es Pink Pearl y con dos capas queda así el siguiente es de la marca NYX tiene como shimmer en dorado pero un poquito verdoso se llama Sorbet y con dos capas queda así el siguiente es de la marca Essica se llama Salmón Intenso y con dos capas queda así el siguiente también es de Revlon es de la línea Color Stay y también tiene un shimmer en dorado es el 110 se llama Lady Look y con dos capas queda así el siguiente es de Bisú es el 026 Salmón y con dos capas queda así el que sigue también es de Bisú este es bastante translúcido y tiene un shimmer como en color salmón dorado es el 142 y se llama Fantasía Coral y con dos capas queda así y bueno estos son los 20 colores de mi top de color del año hay otros esmaltes que son variantes de este color pero pueden ser neón tengo un video donde les muestro este color porque es mi favorito se los dejo en la cajita de descripción hay otros que son muy parecidos por ejemplo este de Kotex que es el 160 Apricots Alamod pero son mucho más claritos que el color del año creo que es el mismo caso que este y otros color coral que son más rojizos hay otros que son con un subtono más rosa igual en Instagram les voy a estar subiendo las fotos de cada uno déjenme en los comentarios cuál fue su favorito eso ha sido todo espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos para la próxima adiós